Buenas tardes, otra vez nuevamente que estamos para cantar esta canción, ¿cómo se llama mi hermano? Buenas tardes a todos, pues esta canción se llama Hermoso Cariño Para todos ustedes, aquí pura familia Cáceres, bendiciones, saluditos a todos ustedes Una lluvia de bendiciones a todos, y quito sumildemente con otro video más Esta canción se llama Hermoso Cariño, ahí por si te desea, pues una cancióncita puede escribir al 75-22-16-019 Nosotros lo complacemos, y como dije en el video anterior, no estamos ganando, pues, ningún dinero por ningún video Bendiciones a cada uno lo hacemos, pues, por eso nos cuesta, pues, para reunirlos con un brillito, verdad, porque nos ganamos también Y hacía bastante que no grabar, porque también por motivos de la lluvia, porque ya saben, bien Correcto, y aquí, sí, para algunos que me escriben también, para que sepan que aquí tengo mal, mal la señal Donde yo vivo, este lugar, horrible de la señal Y bueno, nos vamos a decir con esta canción que se llama Hermoso Cariño Ah, no Para cada uno de ustedes, esperándole gusto y la pasen bonito Bendiciones Dice, primo Dice Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Ya estoy con un niño, un nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios me ha mandado, no más para mí Con sentimientos en una guitarra, y destruir conmigo Con sentimientos en la guitarra, amiguitor Con sentimientos en esa guitarra, amigos Hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios me ha mandado, no más para mí. Gracias por ahí teníamos esa chuladita de canción, brillito, macizo en la voz, puros cáceres, lleva cosas de grito, felicito. Muchas gracias, pues ahí nos vamos con esa cancioncita, pues hermoso cariño, pues, muy bonita, y esperando les guste a cada uno de ustedes, y nos regalen ahí sus comentarios, bendiciones para cada uno de ustedes, bendiciones, 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 bendiciones. Gracias.